Morena Morena La causa fuiste De mi triste Ventura Adiós Mi bella Criatura Mañana me voy De aquí Mañana se va Tu prieto Tu prieto Ya se va Ven, dale la despedida Sabe Dios y volverá Mañana que no te vea Que yo no se Que voy a hacer No más suspiro Y suspiro Pensando en tu querer Hola Morena Morena Como te quiero Morena Música Malaya La suerte Ingrata Malaya Al gobernar Música Aunque esta pasión Me mata Yo nunca Te he de Olvidar Música Mañana se va Tu prieto Tu prieto Y voy a hacer Música Ven, dale la despedida Música Música Saber Dios y volverá De morena Así Vale